¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Zona Beta, tu espacio, el espacio que ya se ha convertido en un referente en el estado de Morelos para poder platicar de música, novedades, tecnología, ciencia y demás acciones que están realizando las juventudes en nuestro estado y también hasta otros lares porque gracias a esta tecnología que nos permite conectarnos hemos podido enlazarnos hasta otros lares, otras latitudes para poder conocer qué es lo que se realiza en nuestro globo terráqueo y bueno el día de hoy vamos a tener un programa especial ya estamos prácticamente a unos días de cerrar este ciclo este 2020 que bueno quién no quiere que ya se termine este año creo que más de uno ya queremos que empezar bien con el pie derecho el 2021 y pues bueno se aseguran muchas cosas muy buenas para este próximo año pero el día de hoy vamos a recapitular un poco acerca de de lo que más nos sorprendió de lo que más de los eventos que tuvimos en este año y que nos encantó aquí en Radial 3.14 y pues bueno uno de ellos fue la segunda edición del festival Mentes tuvimos la fortuna de coproducir con Jorge Hipólito el director de este festival fue más o menos por abril en esas fechas cuando precisamente iniciaba esta situación del COVID del confinamiento y bueno cabe mencionar que desde ahí empezamos a dimensionar un poco acerca de lo que iba a estar pasando en la industria musical en la cuestión cultural del estado porque nadie estaba preparado para esta situación sin embargo tuvimos que acatar todas las reglamentaciones que nos hacían salud para que el talento para que el lugar donde estuvimos porque fue en foro de que por cierto les agradecemos les mandamos un saludo que nos hayan abierto sus puertas para poder realizar y llevar a cabo esta segunda edición del festival Mentes y pues bueno lo que se realizó es que todo el talento se fue distribuyendo conforme no tuvieran que pues aglomerarse ellos son únicamente las bandas sin público eso fue muy raro porque como les decía esto no estaba acostumbrado nadie ni siquiera los artistas de hecho ahorita en los videos que vamos a mandar se puede ver las expresiones de ellos así como de necesitamos como ese feedback con el público pero pues bueno todo era en la cuestión virtual porque esto fue totalmente virtual digital y pues bueno esa fue una de las experiencias que radial 3.14 tuvo por este año 2020 y pues quiero comenzar compartirles esta rola que es quiero de la banda ella and the robots un por ahí una banda que tiene una fusión electrónica pop que sin duda les va a encantar si es que aún no han tenido la fortuna de escucharlos súper recomendadas por parte de radial vamos a escuchar esto que es quiero vamos a escuchar esto Si falo del sol Puedo ser una guía de luz Y alumbrar donde sea que estés Un arte de color Puedo dibujar los héroes que Dejen recordar que esto está Más allá de lo que puedas alcanzar Quiero quedar marcado en ti Y aun si me voy me pueda sentir Y no sepas que Ahora eres parte de mí Pues sin duda lo puedo decir Y no sepas que esto está Y aun si falo del sol Puedo ser una guía de luz Y alumbrar donde sea que estés Y un arte de color Puedo dibujar los héroes que Te hagan recordar que esto está Más allá de lo que puedas alcanzar Quiero quedar marcado en ti Y aun si me voy me pueda sentir Y no sepas que querer Y ahora eres parte de mí Y ahora eres parte de mí Quiero quedar marcado en ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que sin duda ella, Under Robots, nos puso a bailar desde casa y como les comentaba fue uno de los primeros ejercicios que tuvimos la fortuna de poder realizar dentro de este confinamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por unirse al festival Mentes. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Quieroito beschíbete! Quiero decirte algo, quiero decirte todo, quiero contarme en ti, cosas que son verdad, quiero decirte algo, cómo amarte fue mi visión, quiero contarme en ti, soy esclavo de este idilio, quiero contarme en ti, pero mira mi vida. Quiero contar mentiras Esto no se termina Quiero decirte algo Te llevo por siempre en el corazón Quiero contar mentiras Voy a dar amor Y todos en casita Quiero decirte algo Quiero decirte algo Para todos ustedes ¿Cómo o no? ¡Qué romántico! Quiero decirte algo Es una rola que se desprende Del primer disco De esta primera producción que tuvieron Con su primera generación De integrantes de las bandas Y pues bueno Esta rola es una de las que abriría Este parteaguas Para poder seguir teniendo Estos éxitos que han sonado demasiado Este 2020 estuvieron trabajando demasiado Al grado que bueno En colaboración con Cubil Rex Han podido grabar también algunas sesiones Que están muy padres Vayan a checar su YouTube Ahí su canal Y podrán disfrutar De lo que se está realizando Y bueno Así prácticamente Hemos llegado al fin De este espacio De Zona Beta Déjenme acá en los comentarios ¿Cuál es la transmisión Que ustedes recuerdan En este 2020? Que les encantó Que fue el video Que les gustó Con qué banda conectaron Que no conocían Y si es que ustedes también Nos quieren hacer alguna sugerencia Háganoslo saber También en nuestro chat O mándenos por aquí Los comentarios Estaremos muy pendientes De sus sugerencias Y pues nada Para nosotros es un gusto Como siempre Estar con ustedes Aquí en Radial 3.14 Si es que aún no nos siguen Vayan por allá En www.radial314.com También hay demasiadas noticias Mucha información Constantemente estamos actualizando La página de la música Porque hay 24 7 horas Sonando en esta radio por internet También está el canal de YouTube El canal tal cual Lo encuentran como Radial 3.14 Si aún no se suscriben Vayan y suscríbanse Por ahí Todo el contenido Está on demand Para que ustedes puedan disfrutarlo En cualquier lugar En cualquier momento Y bueno Estar pendientes De Facebook De Instagram Y de Twitter Porque estamos subiendo Contenido constantemente Ya saben que Estamos de estrenos Con esto de Radial Live En esta semana Liberamos La última canción De Ian González Que ahora se hace llamar Silvestre También tuvimos La fortuna La primicia De poder conocer Esta nueva etapa De este músico Y a continuación Pues vamos a liberar Algunos contenidos De Papazón también Están por ahí pendientes Entonces vayan y disfruten De esto Palomango También estuvimos por ahí Disfrutando de ellos Bueno en fin No se van a arrepentir Denos esa oportunidad Si es que aún no nos siguen Mi nombre es Yoshi Rivero Y nos escuchamos Y vemos en una próxima emisión De Zona Beta Síguenos en Facebook Twitter E Instagram Radial 3.14 Zona Beta